Cuando tú empiezas, ojalá nunca termine Porque siempre que me besas, florecen todas las sardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te va Que estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como un niño lo ofrendes Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando ver si encuentro alguna como que entiende Mi niño eres la musa de mi canción lo triste No puedo cerrar los ojos mientras te me desviste Así es que de mí se va yendo mi despiste Es que olvidarte no será una tarea simple No, se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Tú y yo los dos juntitos frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mí desasino servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño en los fiendes Desde que te he sido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como otro tinte Mi niña haré la prote de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Tú dile a las demás que no me quedan más chistes Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh 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 Juntito sin pensar, contigo como un niño, entonces harás Que se apague la luz de Navidad, si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fines Desde que te has ido, no tengo gracia, chiste Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna, como te entiendo Mi niño haré la puerta de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me despiste Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti, el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Oh, 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 oh Siempre te vas de mí 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 De mí De mí Oh, 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 oh This is the remix Raúl Alejandro Marcelino Marcelino Bultrano Oh, 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 oh Donde están los que dijeron Ese amor es un loquito Cada vez que agarro el lápiz Hasta el papel derrito El piquete de malo No le queda ni un poquito Se siente cabrón Saber que no los necesito ¿Y quién me va a roncar? ¿Quién me va a roncar? Esta gente habla mierda Pa' después saludar ¿Y quién me va a roncar? ¿Quién me va a roncar? Si tú no llegas a mi nivel Pa' que yo voy a bajar Quieren ser yo Sí, quieren ser yo Siempre la tuve A mí nadie me la dio Ustedes quieren ser yo Sí, quieren ser yo Y de aquí no me tumban Aunque ese es un tento Quieren ser yo Sí, quieren ser yo Siempre la tuve A mí nadie me la dio Ustedes quieren ser yo Sí, quieren ser yo Y de aquí no me tumban Aunque ese es un tento Esta mierda se me hace fácil, ya ni miro los views Lo de ustedes me aburre, por eso los tengo en mute Tengo hasta a las gringas diciéndome baby you so cute Ustedes no son finos, por más que se pongan suit Ando prendido en fire, imposible que falle En una Maybach negra más te rojo los detalles Tu movie no vende, por más que lo ensaye Vayan cogiendo refugio pa' cuando la bomba estalle Siempre en alta no le bajo never Si salgo pa' la calle es con to' los poderes Ando con diez cabrones y todos andan con nueve Si llegamos al putero llueve en los papeles Quieren ser yo, sí, quieren ser yo Siempre la tuve, a mí nadie me la dio Ustedes quieren ser yo, sí, quieren ser yo Y de aquí no me tumban aunque se junten todos Quieren ser yo, sí, quieren ser yo Siempre la tuve, a mí nadie me la dio Ustedes quieren ser yo, sí, quieren ser yo Y de aquí no me tumban aunque se junten todos Quieren ser yo, sí, quieren ser yo Quieren ser yo, pero son fotocopias El dueño de tu flow y también de tu novia La receta original, ustedes la parodia Me lo maman de frente y de espalda me odian No me mezclo con ustedes, no entran en mi círculo Y si alguno me supera me pica un testículo Hasta los que no creyeron cantan mis versículos Y pa' los envidiosos blindan mis vehículos Si salgo los pongo a correr y a la cuenta la forré Puedo sal de tu casa con los que hay el cobre Me quité de la uni pero mami lo logré La que tenía me dejó y del dinero me enamoré Quieren ser yo, sí, quieren ser yo Siempre la tuve, a mí nadie me la dio Ustedes quieren ser yo, sí, quieren ser yo Y de aquí no me tumban aunque se junten todos Quieren ser yo, sí, quieren ser yo Siempre la tuve, a mí nadie me la dio Ustedes quieren ser yo, sí, quieren ser yo Y de aquí no me tumban aunque se junten todos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video